¡Están listos muchachos! ¡Vamos con la cuenta regresiva! ¡Y dice! ¡Estoy bien, eh! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Feliz cumpleaños Calama! ¡Selicito Calama, el grito! ¡Selicito 35 años de Calama! ¡Selicito 35 años! ¡Felicidades! Un buen río que riega sus plantas Se alzaltiva esta bella ciudad Y es el loa que siempre nos canta Nos mantiene en la prosperidad Calamé nos juntémonos todos Percibiendo la misma ilusión Y estrechemos nuestros corazones Al compás de esta nueva canción Calama, la Lama de mis amores Cuando lejos de no estar, solo sé que en el regreso es para mi felicidad. Minerales valiosos ofrecen las entrañas de nuestra región y las verdes plantillas clavecen al conjuro de mágico sol. Prometamos unir intenciones al progreso de nuestra ciudad mientras se oye el clarín de la gloria reforzando nuestra voluntad. La lava es una derrota, bastión de chilenidad. Su gente mantiene viva la luz de la lealtad. La lava de mis amores, cuando lejos de no estar, solo sé que en el regreso es para mi felicidad. Solo sé que en el regreso es para mi felicidad. El aplauso bien fuerte para la ciudad de Calama esta noche. Hola, antes de subirse al escenario, ¿cómo es el sentimiento de tu? Bueno, antes que todo, agradecer a toda la gente de Calama, a la gente de la municipalidad. Felicitarlo por esta maravillosa fiesta. Llegamos, quedamos así como impresionados, la cantidad de gente. Y bueno, ansiosos. Toda la pregunta, ansiosos. Creo que es como nuestra primera vez, digamos, después de todo el fenómeno de Noche de Brujas. Así que, súper está esa angustia, esa mariposita en la guantita. Así que, agradecer a la gente por la invitación. Espero que lo pasen bien. Esperemos que lo disfruten en buena onda como Noche de Brujas. Y que se la bailen toda esta noche de este gran aniversario de Calama. ¿Vamos a escuchar el amplio repertorio de Noche de Brujas? Creo que vamos a estar dispuestos a que la gente mande. Si quieren, estamos hasta las 4 de la mañana. Estamos hasta las 4 de la mañana. Si quieren hacer fiestas, ahí vamos a estar subjetivos y prendidos hasta que las velas no arras. ¿Quién debe poner el mensaje para la gente de Calama? Bueno, que lo pasen bien, que lo disfruten y que no se cansen. Yo creo que esa es una de las metas de nosotros esta noche. Así que, a pasarlo bien, que sea una noche de Brujas. ¡Métale, métale, métale, cumple! Como empieza a estar con el amistad, a las 2 de la mañana, alumです. Y que sea una de las 3 de la mañana. Este es el amistad de Rec binder especial. Como empieza a buscar cuerpo sobre el conocimiento. Todo el mundo traen las 2 de la mañana... Para ser que el final ahora. El Premio Elaví. No me guste, no me guste, no me guste Si no me guste, no me guste ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!